¡Suscríbete al canal! 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 y a veces digamos que nos llenamos de tanta basura en la cabeza porque la gente en ocasiones nos dice no son capaces, ustedes no pueden, pero eso ya todo el mundo lo hace, entonces digamos que eso es mi labor como tal. Brindarle las herramientas para que ellas en realidad se empoderen de que sí son capaces independientemente de la edad que tengan. ¿Por qué participar de este evento tan importante llamado Sello Rosa? Porque me parece muy importante y como tejedora que soy es extraordinario, todo muy bien y nos gusta que nos valoren y nos quieran mucho. ¿Qué ha logrado aprender de Sello Rosa? No, pues como apenas vine a la primera reunión, en cuando yo he tenido muchas actividades, pero este me parece muy importante. Fundamental que la mujer busque el empoderamiento, el emprendimiento, la empleabilidad, ¿qué es lo que maneja Sello Rosa? Qué bueno que las apoyen. Muy bueno que nos apoyen, especialmente a mí y a todas mis compañeras. Esta es una casa centenaria en donde estamos realizando la grabación de este informativo para la noche de hoy, martes 16 de abril del año 2024. Es donde actualmente funciona un local, un establecimiento llamado Iragua Ancestral. Esta casa centenaria durante muchos años tuvo como nombre La Perla, como si fuera una finca. Hoy nos enorgullece presentarles este establecimiento para que ustedes cuando vayan por la calle real contiguo al sector de La Habana o el parque de la Confraternidad Caldense, lo visiten, entren, conozcan este acogedor lugar. Continuamos con más información y es que el Día Mundial del Arte también destaca a los artistas aguadeños. Estamos muy complacidos y enaltecidos de tener en aguadas a artistas como Guillermo Trujillo Candamil, el maestro José Solarte Narváez, que es un aguadeño adoptivo, el maestro Camilo Cardona, Jonathan Sánchez, Didier Carvajal, Marta Cecilia Morales, entre otros. Veamos esta exaltación que hacemos en el Día Mundial del Arte. El Día Mundial del Arte fue proclamado por la UNESCO en 2019 como una fecha para exaltar la capacidad que tienen hombres y mujeres de darle vida a la diversidad cultural de todos los pueblos del mundo. Cada año, el 15 de abril, las celebraciones del Día Mundial del Arte contribuyen a reforzar los vínculos entre las creaciones artísticas y la sociedad, a fomentar una mayor conciencia de la diversidad de las expresiones artísticas y a poner de relieve la contribución de los artistas al desarrollo sostenible. Asimismo, esta fecha es la oportunidad de destacar la educación artística en las escuelas, ya que la cultura es el camino hacia una educación inclusiva y equitativa. Se dice que se eligió esta fecha debido a que este es el natalicio de uno de los mayores artistas de la humanidad, Leonardo da Vinci, un hombre que fue pintor, escultor, diseñador, arquitecto, poeta, biólogo y un largo etc. Desde Teleaguadas Noticias rendimos un homenaje a todos los artistas aguadeños que a través de sus obras moldean un mejor mundo para todos, visibilizando el talento y creatividad tan grande que tenemos en la tierra soñada. La Casa de la Cultura Francisco Giraldo es el máximo ícono cultural que tiene nuestro municipio de Aguadas, por eso nos dimos a la tarea de conversar con su nuevo director para que nos cuente las expectativas que tiene la Administración Municipal respecto al área de la cultura, el arte y estos saberes ancestrales que hacen parte de nuestra aguadeñidad. Fui llamado a continuar un proceso que hay en la Casa de la Cultura y gracias a Dios pues hoy me presentaron el equipo de trabajo, un equipo de trabajo genial, espero que salgamos adelante pues con todas estas ideas y todo esto nuevo que viene para muchos y nuevo para mí y por supuesto continuar esos procesos de todas las escuelas de formación con este gran equipo que hoy conocí. Has tenido un bagaje, has tenido un recorrido por la Casa de la Cultura, ¿qué has estado haciendo Juan? Claro que sí, pues durante el año 2016, 2017 y 2018 estuvimos en la Casa de la Cultura y en los últimos años pues nos dedicamos a lo que fue el mundo del café, aquí mismo en el municipio, tuvimos un café especializado, también por supuesto en el ámbito cultural, en el ámbito de la cultura aguadeño, promoviéndolo desde lo privado pero también ahí pues haciendo mis momentos en lo público. Y ahora regresamos a lo público muy interesados, como te digo, en seguir esos procesos y en trabajar con este excelente equipo. ¿Qué esperamos del nuevo director de la Casa de la Cultura que va a observar y mirar lo que hay y generar proyectos que permitan dar a conocer este lugar tan icónico, tan representativo, donde los turistas llegan a conocerlo? Claro que sí, bueno, uno de los objetivos principales es la idiosincrasia de Aguadas, que es toda esa riqueza cultural que tenemos en el municipio y por supuesto vamos a exaltar mucho también el Museo Nacional del Sombrero, que por supuesto pues con la remodelación quedó divino, vamos también a descentralizar mucho la Casa de la Cultura, vamos a ir a los barrios, vamos a ir a las veredas en la medida de lo posible, vamos a ir a los colegios, vamos a ir directamente también a las casas patrimonio, a hacer un trabajo investigativo que ya se ha planteado anteriormente y vamos a abrir las puertas nuevamente o como siempre de la Casa de la Cultura, vamos a ver mucha alegría, las escuelas de formación están manejando una gran cantidad de niños y niñas que le dan mucha alegría a la Casa y vamos a promocionar y vamos a aumentar esa alegría y ese punto de encuentro de los aguadeños, que es la Casa de la Cultura, un sitio, un epicentro cultural que tiene Aguadas. En el año 2010, en esta casa se realizaron diferentes adecuaciones, remodelaciones por parte del nuevo propietario de la vivienda, conocida como La Perla. En ese proceso de excavación también de 250 volquetadas, se encontraron con esta pared llena de rocas, es bellísima, majestuosa y por eso se las quisimos presentar aquí esta noche en Teleaguada Noticias. Recuerden que estamos grabando desde el local comercial de Iragua Ancestral, contiguo al Parque de la Confraternidad Caldense. Continuamos con más información a esta hora de la noche y es que en el corregimiento de arma se va a realizar el próximo 20 de abril una peregrinación que viene con una réplica de la Virgen de Río Negro hacia el corregimiento de arma, lugar donde será expuesta y venerada por los feligreses católicos. Es un gran honor porque la Virgen del Rosario de Arma pertenecía a Arma, en este momento es San Río Negro y es un ícono muy importante ya que es la compañera de San Antonio y pues que vengan a peregrinar es algo muy bueno, muy novedoso para el turismo y que Arma se dinamice un poquito más la economía, que Arma se mueva. ¿Cómo prepararnos para la llegada de la Santísima Virgen aquí a Arma, cuya misa campana será el próximo domingo a las 12 del día? Pues Jorge, esa es una invitación muy especial para todas las personas, toda la comunidad de Arma, de Aguadas, de Río Negro, de Sonzón, ya que vienen a peregrinar y pues desde el sábado hacen la correría, estarán en Aguadas a las 5 de la tarde hay una misa en Aguadas en la Inmaculada y después se desplazarán hasta que hasta Arma el próximo domingo a las 12 del día tendremos la misa campal. Es muy importante que todas las personas reconozcan la importancia de la Virgen del Rosario ya que San Antonio pues fueron traídos iguales por ciertos motivos políticos, sociales, se llevaron la Virgen para Río Negro y es un ícono del corregimiento ya que nos van a dejar la réplica. Es muy importante para que todos los peregrinos y toda la gente devota de la Virgen del Rosario pueda participar en Arma activamente y en el municipio de Aguadas dinamizándonos pues como dije antes la economía y fomentando el turismo para Arma. Es muy importante que yo creo que es aprovechar este momento y este espacio para hacer una gran invitación para el próximo domingo aquí en Arma la misa campal con la Virgen del Rosario. Todos quedan cordialmente invitados de donde quieran venir de toda la región y de otras partes del mundo. Jaime, los 13 de cada mes, ¿cuál es la importancia de San Antonio, este lugar tan importante que encanta y enamora por este santo patrono del corregimiento más antiguo de Colombia? Pues a ver, el 13 de San Antonio es una institución ya, cada mes. Se sabe que el día principal es el 13 de junio, pero cada mes se institucionalizó la misa de San Antonio con todos estos peregrinos, con toda la gente que es devota, con la gente a quien le ha hecho muchos milagros, con la gente que quiere que le haga milagros. Entonces yo, para mí es una invitación también para que cada 13 no abandonemos el santo y que es nuestro patrono y es el que manda en esta comarca. Definitivamente, arma también es Aguadas, de eso estamos convencidos en Teleaguadas Noticias. Por eso nos dirigimos hacia nuestro corregimiento para conversar con el comisario que se encarga de la subestación de policía. Un balance de operatividad muy positivo con capturas, incautaciones, requisas y demás. En lo que recorrido del año se ha logrado disminuir la venta y el consumo de estupefacientes, sobre todo lo que es acá en el centro poblado y en las veredas. Esto debido a que en un trabajo articulado con las india Aguadas y el apoyo que el comando del departamento de Caldas ha tenido a bien para con esta unidad, como es el Grupo GOES, pues se ha logrado contrarrestar este flagelo mediante los allanamientos, donde se han dado buenos resultados enviando a buen recaudo a quienes insisten en la venta y tráfico de los estupefacientes. Eso, pues por ese lado, creo que es satisfactorio para el centro poblado. Igualmente, con el Grupo Infancia y Adolescencia del Distrito de Salamina, mediante capacitaciones, campañas en los colegios, se ha logrado sensibilizar sobre todo a los jóvenes en la prevención, el consumo de estupefacientes, qué problemas arraiga el consumo a tan temprana edad y creo que también hemos sido acertados en este punto. Con los grupos operativos, como ya dije, como es el GOES y personal de la subestación y gracias al apoyo del sector privado de acá del Centro Poblado de Armas, como es el Gremio de Ganaderos, Comercio, en un trabajo mancomunado con el GOES se ha logrado impactar las zonas veredales, los caminos mediante patrullajes, tanto nocturnos como diurnos. El control de la vía, este año no hemos tenido novedades en la vía que conduce de armas hacia la pintada, dándole tranquilidad a quienes usan esta vía constantemente. En los recorridos del año llevamos ya 14 capturas, una de ellas por orden judicial, otra por porte ilegal de armas de fuego, 12 por estupefacientes de diferentes, como bazuco, marihuana, base de cocaína. Con el tránsito municipal de Aguadas se han venido realizando un trabajo mediante campañas y también puestos de control con el fin de sensibilizar a estos jóvenes y a los ciudadanos que optan por no utilizar el casco y también se están verificando los documentos en una forma más pedagógica que aplicación de las sanciones para que sensibilizarlos y que no tomen estas actividades como en algo negativo, que estemos en contra de ellos. No, es sensibilizarlos a lo necesario que es utilizar tanto el casco y tener en regla los documentos. Por lo cual creo que ha sido acertado porque creo que hemos mejorado en eso. Falta, pero hemos mejorado mucho. A esta hora estamos en sintonía de Teleaguada Noticias. Gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. Continuamos con más información y es que nos dirigimos hacia el Teatro Bicentenario del municipio de Aguadas, lugar donde se realizó la ceremonia de instalación del nuevo gobierno escolar de la institución educativa Liceo Claudina Múnera. Acompañamos al nuevo personero y contralor. Y esto fue lo que nos contaron para nuestras cámaras. Hablemos a Teleaguada Noticias, unos planes que piensa realizar durante este 2024. Señor personero del Liceo Claudina Múnera. Pues mi plan de acción yo lo dividí en cuatro secciones, pero para mí la más importante es la deportiva y recreacional y la ambiental. ¿Por qué la deportiva y recreacional? Porque yo soy deportista y pues han pasado los años y yo he visto como muchos de los niños dejan de interesarse por el deporte, porque se pueden interesar en el celular o malos pasos. Entonces, ¿qué quiero yo? Que tanto en el colegio como en la escuela, desde los niños de preescolar hasta los jóvenes de 11, estemos interesados en esto para que mejoremos día a día en esto y para que no se pierdan nuestras costumbres y también es un hábito bueno para nuestra salud y para nuestro colegio. ¿Y la ambiental? La ambiental. Nuestro colegio es un colegio ambiental. Entonces, yo quiero que este proyecto no termine. Entonces, sumamos unos nuevos procesos, unos nuevos proyectos para que esto, en vez de terminar, mejore a lo largo de los años o por lo menos mientras yo estoy posesionado como personal. ¿Qué piensas realizar durante este año 2024 en la institución educativa Liceo Claudina Muñera como contralora? Pues como está mi plan de acción, velar por los recursos como el refrigero y el restaurante escolar que se utilicen de una manera adecuada. También sobre el PAE, que ya viene siendo también lo del restaurante y el refrigero y también dar a conocer las respuestas sobre el CAE. Importante el apoyo de ese equipo de trabajo. ¿Quiénes te colaboraron para llegar a este triunfo? Pues mis compañeros, que fueron el apoyo de la campaña y mis padres. Contenta. ¿Y qué piensas realizar en compañía del personero estudiantil? Pensamos hacer muchas cosas. En compañía de él vamos a hacer que nuestra institución educativa siga siendo la mejor y apoyarlos a todos. Yo me siento muy contento de ser el líder de mi grupo, ya que ellos me escogieron para yo ser el representante de ellos. ¿Y qué piensas realizar? Yo pienso realizar que no hayan conflictos en el salón y ser el apoyo más que todo de la profesora. ¿Por qué te gusta tanto la institución educativa y ese uniforme? Pues a mí me gusta mucho la institución educativa porque nos enseña cosas muy buenas, nos enseña cosas nuevas y diferentes. ¿Y qué piensas realizar con tus otros compañeros que son líderes de los salones? ¿Qué vas a hacer? Yo con ellos pienso hacer actividades junto a ellos y los grupos de nosotros. Todos los 9 de abril en Colombia se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Aguadas no fue exento de esta conmemoración que reunió a víctimas del conflicto armado y funcionarios de la Administración Municipal, comunidad en general, para reconocer este día los derechos de estas personas que también hacen parte de Aguadas y que son 192 las memorias que recordamos en esta fecha. El 9 de abril de cada año se conmemora en Colombia el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, ocasión en la que se realizan por parte del Estado eventos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a millones de compatriotas colombianos. El municipio de Aguadas no fue ajeno a esta conmemoración, por eso en el Parque de La Habana se realizó un espacio que permitió recordar la historia de las 192 víctimas que entre los años 2001, 2002, 2003 y 2004 perdieron su vida a causa de la guerra en este territorio. Este homenaje y reconocimiento organizado por la Alcaldía Municipal, Personería de Aguadas, Policía Nacional, entre otras instituciones, hace parte de una reparación integral que busca contribuir a la reconstrucción de los proyectos de vida, al fortalecimiento de la participación, al restablecimiento de los derechos y a la recuperación de la memoria histórica en los aguadeños para que lo sucedido no se repita. Llega el momento de los deportes a Teleaguadas Noticias. Gracias por acompañarnos con su sintonía. Les contamos que Ángel David Pareja, este ciclista aguadeño, nos sigue llenando de mucho orgullo a todos los locales de nuestro territorio y es que participó en una competencia en el departamento de Antioquia donde ocupó el primer lugar en su categoría. Conversamos con él, nos contó sus expectativas, tiene grandes sueños y algún día, estamos seguros, en Teleaguadas Noticias lo estaremos felicitando cuando esté compitiendo en carreras World Tour. Sí, es muy satisfactorio poder volver a montarme en un podio a los casi un mes, 15 días de haber quedado subcampo nacional. Ocupé el primer puesto entre 30 niños de Antioquia, Jardín, Ciudad Bolívar y entre otros pueblos. La carrera eran ocho vueltas, 19 minutos en carrera, ocho kilómetros. Con el entrenador había hablado de la estrategia en carrera, era volarme desde el principio, así se pudo hacer. Me volé desde la primera vuelta, abrí una distancia más o menos de dos cuadras y esa misma la mantuve, di ocho kilómetros en solitario y al final llegué a la meta solo. Ángel David, la importancia que tiene el acompañamiento de tu mamá y vimos ese abrazo que se dieron al final, yo creo que es muy satisfactorio entregarle ese triunfo a tu mamá que te acompaña en todas sus competencias. Sí señor, y pues no solo ahí por estar en la carrera fue que leí el abrazo sino que verdaderamente todos estos ocho años, mi papá, mi mamá, mi hermano es lo que me motiva a levantarme a las cinco de la mañana y salir a entrenar. Mi mamá es la que está siempre al mando de que si llevo la alimentación para entrenar, me hace las granolas o barras energéticas que es la que necesitamos para poder tener un buen entrenamiento, pues mi papá me apoya en todo lo que necesito. Mi hermano siempre trata, y yo trato de darle el mejor ejemplo porque obviamente sé que él viene detrás de mí siguiendo los pasos. También le quiero dar un agradecimiento muy especial a mi colegio, la Escuela Normal Supero Claudina Múnera, encabezada por el rector Oscar Mario Grisales y los demás profesores que son los que me ayudan también en el desempeño académico porque para entrenar en esclismo se necesita de mucho tiempo, se necesitan seis o ocho horas diarias y en el colegio me brindan la posibilidad de estudiar desde la casa, mandando trabajos escritos y de no asistir al colegio. Muchas felicitaciones, no solamente para Ángel David, sino como lo acabamos de apreciar en las entrevistas para estos jóvenes ciclistas que están haciendo una escuela, que están construyendo un camino para llegar a la gloria y traerle muchos triunfos a nuestro municipio de Aguadas. Y a propósito de deportes, continuamos con este sector. Ustedes sabían que el deporte nacional de Colombia no es el fútbol, es el tejo. Por eso en Tele Aguadas Noticias también conversamos con los encargados del tejo aquí en Aguadas cuando se realizan los torneos y demás competiciones. Veamos. Tenemos habilitadas tres pistas, estamos haciendo integraciones constantemente todos los viernes de semana y en semana también. Para el segundo semestre esperamos que tengamos ya hechas las otras tres pistas y que podamos tener unas dos canchitas pequeñas para poder empezar a trabajar lo que es la parte de la escuela de formación deportiva con el maricentego. O sea, las canchas de mineteo, que eso va a ser también un tema bastante interesante porque vamos a tratar de incluir a todas las instituciones educativas para que los jóvenes se animen también a practicar un deporte que es deporte nacional como lo es el tejo. Y también vamos a hacer diferentes actividades en el segundo semestre en los diferentes sectores del municipio. En las canchas de mermita, que para el lado de mermita tenemos una en cuatro esquinas, tenemos una en pizamal, tenemos también cancha arriba en Miraflores, en Santa Rosa, tenemos cancha en Hoyofrío, en San Pablo y hay otra canchita por los lados de Mesones. Entonces ya tenemos muchas canchas, ha venido cogiendo fuerza el tejo en nuestro municipio y con esta bonita cancha que acabamos de levantar junto con el tejo, junto con el club de Tejo Bochica, entonces ya podemos contar donde hacer un gran torneo a nivel municipal. A la alcaldía que nos ha colaborado y a muchos habitantes del pueblo, aficionados de este municipio, que nos han apoyado y nos siguen apoyando para bregar a terminar este coliseo, que es un gran logro para el municipio y es para beneficio del pueblo, para sacar estas juventudes adelante y sacarlos un poco de las calles. ¿Se han llevado a cabo importantes integraciones con otros municipios amantes de este deporte nacional? Pues por ahora hemos tenido el campeonato campesino, tenemos en la mira hacer el municipal, los municipales, vamos a esperar unos días mientras acondicionamos un poquito más las canchas para mirar a ver si las hacemos. ¿Qué hace falta directamente acá para terminar este lugar tan importante? Pues nos faltaría que como encerramiento, bregar a tapar un poquito más esto, hacer una cancha y hacer las escalas, que eso es muy importante. Estamos en la mira de si el municipio nos da otra colaboracióncita para bregar a hacer más que todas las escalas y los separadores de las canchas. ¿Esto permite la integración de las familias que acompañan a cada uno de los participantes en los torneos? Sí, sí, claro, esto aquí vienen todos los jugadores con sus hijos, sus señoras, porque el tejo, a pesar de que es de trago, es un ambiente totalmente familiar. Aquí viene su esposo con sus hijos, su señora y pasan un rato agradable aquí. Nos encanta ver cómo el tejo está tomando tanta fuerza y tantas personas de las veredas vienen a competir aquí al área urbana. Felicitaciones para ustedes y adelante con este deporte nacional. Nos dirigimos también al sector del estadio municipal, contiguo a la cancha del campamento, donde se tiene el torneo de tejo. Y es que las obras de remodelación del estadio Antonio Jiménez Estrada avanzan de una manera muy satisfactoria. Ya se está construyendo la pista atlética y muy pronto vamos a poder disfrutar de este escenario deportivo que es 100% aguadeño. La obra hoy vamos aproximadamente en un 75%. Vamos a buen ritmo, esperando cumplir con el plazo que está estipulado. ¿La parte sintética ya está casi prácticamente terminada? Sí, sí señor, ya todo está terminado, únicamente nos faltan la instalación de la grama detrás de los arcos, en los semicírculos, únicamente la grama, pero como tal la totalidad de la grama del rectángulo ya está toda instalada. ¿La parte de la pista cómo va? Bien, vamos aproximadamente en una longitud de 150 metros, de 400 metros aproximadamente que son lineales. ¿Cuánto tiempo aproximada para terminar la pista? La pista como tal aproximadamente por ahí un mes, en un mes estamos terminando la pista, Dios mediante también esperemos que aproximadamente en un mes esté terminando toda la obra. ¿Y el encerramiento del estadio directamente? Sí, claro, también obviamente no lo hemos empezado, pero estamos vaciando la viga perimetral para empezar yo creo que la otra semana a instalar los paños del cerramiento perimetral. ¿La mano de obra, cómo les ha ido con eso, ingeniero? Bien, bien, bien. Toda la mano de obra no calificada es de acá, del municipio de Aguadas, el maestro sí es de Manizales, el ingeniero también es, inclusive vivía acá en Aguadas, pero no toda la mano de obra es acá en Aguadas. ¿Satisfecho con lo que se ha venido haciendo por parte de ustedes como consorcio? Sí, sí señor, muy satisfecho y espero que también ustedes estén pues a gusto con la obra y que quede pues muy bien hecha y a gusto de ustedes. Si fuera por esa duduría estoy casi seguro de que esto no estaría como está en este momento y es de darle gracias a todos los de la duduría y muy en especial a Jader Restrepo, a Nilsson, usted Jorge que ha estado muy pendiente de nosotros y nos ha ayudado con su canal. Esta duduría digo y vuelvo y repito y estoy feliz porque sé lo que se está haciendo, es más en este momento tenemos unas quejas sobre unas ondulaciones que hay en la cancha y con la doctora Natalia de Planeación, que también hay que dar unas gracias inmensas porque esta mujer se puso la 10 y ha estado pendiente con todo este proyecto, con todo este proceso, qué mujer tan espectacular como nos ha ayudado. Nuestra tradicional una manito A, en esta oportunidad celaremos al deporte y es que la misma comunidad nos ha hecho una invitación a las cámaras de Teleaguada Noticias, a nuestros compañeros que trabajamos en la antena parabólica y es para que visitemos los polideportivos, tanto el polideportivo del barrio Obrero como el polideportivo del barrio Víctor Renan Barco. Hay diferentes adecuaciones que hay que realizarles, un proceso de pintura, un mejoramiento a la iluminación, a la zona superior donde se encuentran las tejas para que no caiga agua y por supuesto no se nos mojen nuestros deportistas de aguas. Así que, una manito A, los polideportivos. Televidentes de Teleaguadas Noticias, nuestra acostumbrada sección Una Manito A. Nos hemos querido trasladar a un polideportivo bien representativo, el polideportivo cubierto del barrio Obrero. Durante el gobierno del doctor Manuel Santos Calderón se realizaron una serie de actividades que tienen que ver con el apoyo a la juventud y sobre todo a los deportistas, a las comunidades. Siendo alcalde en el año 2011 de nuestro municipio de Aguas, el doctor Jorge Iván Salazar Cardona, pues se creó este polideportivo cubierto del barrio Obrero con la salvedad de que encontramos algunas falencias, sobre todo la parte del encerramiento, llama mucho la atención, bastante deteriorado el encerramiento, vemos falta de pintura, las canchas están deterioradas, están en mal estado. Vemos sobre todo lo más delicado que tiene el polideportivo cubierto del barrio Obrero. Con el transcurrir de los años y del tiempo, se han cristalizado las hojas de ternir que tiene precisamente el polideportivo. Observen ustedes la cantidad de huecos, la cantidad de rotos, se inunda y sobre todo el fluido eléctrico en horas de la noche no funciona bastante bien. Llamado para la comunidad, para los niños, los jóvenes, los adultos, atender el llamado del señor presidente de la Junta de Acción Comunal Carlos Alberto Betacún Santa, quien continuamente hace pequeñas brigadas de limpieza, de aseo del polideportivo cubierto del barrio Obrero, pero sobre todo a tener corazón y sentido de pertenencia por lo nuestro. Haremos el llamado a las autoridades competentes a ver qué proyecto se tiene más adelante para los escenarios deportivos con el polideportivo del barrio. Víctor Hernán Barco, que también tiene este mismo problema, esta dificultad, deja rotas, reventadas, el CIC y el polideportivo cubierto del barrio Obrero. Esperámonos, atiendan, porque es que definitivamente, lo hemos dicho muchas veces, una imagen vale más que mil palabras. Pero la comunidad también atentos. Teleguales Noticias te lo dice, a cuidar, a tener sentido de pertenencia y lógicamente veremos qué respeto nos da. Conversamos con el señor presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Obrero y estas son sus palabras sobre este polideportivo cubierto del barrio Obrero que data del año 2011. Es un escenario que fue creado en el año 2011, o sea que ya tenemos casi 14 años de estar en funcionamiento. De verdad que en los últimos años ha sido muy difícil porque el escenario se ha deteriorado mucho. Va mucha gente en las noches, van estudiantes, van jóvenes, van personas adultas, hay actividad recreativa, pero tenemos mucha dificultad con la parte del cerramiento, la iluminación y principalmente con las tejas, pues que hay mucha teja rota y el coliseo prácticamente se inunda permanentemente. Carlos, ¿qué se ha hecho para solventar un poco esta situación? Bueno, nosotros normalmente lo que se ha manejado es que a las administraciones se les ha entregado cada año la dificultad que tenemos con este escenario. Esperamos de que en esta administración hay unos proyectos que se generan a través de regalías y que tengamos la opción de que le den una miradita a ese escenario, que estamos hablando de un escenario a cuatro cuadras del parque de Bolívar, todo mundo no puede estar en el coliseo, entonces sería una gran posibilidad de que allá puedan asistir en una forma ya mucho más elegante, más optativa, hacer un deporte sano, recreativo, en un espacio con una infraestructura adecuada. La imagen que ustedes ven en pantalla y que nos acompaña como escenario esta noche es Iragua Ancestral. Nuevamente los invitamos para que visiten esta tienda artesanal donde ustedes fácilmente pueden comprar sus distintivos del municipio de Aguadas, los souvenirs, sombreros, artesanías, manillas, collares, aretes y demás para que se lleven un recuerdo de esta tierra caldense. Más información desde la cooperativa de caficultores de nuestro municipio de Aguadas y es que se realizan diferentes proyectos que buscan beneficiar a los caficultores asociados que pertenecen a esta entidad. Estos proyectos son financiados con la Prima Social de Comercio Justo Fairtrade que son 20 centavos de dólar por libra y esta certificación pues Fairtrade hace parte de todos los asociados y deben cumplir como con unos requisitos. Mejoramiento de los beneficiaderos y de otros aspectos que tiene como tal este proyecto. Cuéntanos un poco de cuáles son esos beneficios para quienes se inscriben. Le voy a mencionar como los proyectos principales que tenemos que es el mejoramiento de beneficiadero pues que es el como tal el plus que manejamos para mantener la calidad de las fincas cafeteras, de nuestro producto principal que es el café que ya abarca pues todo el tema de secadero, ramadas, el tanque de fermentación, tolvas ya de acuerdo pues a la necesidad de cada caficultor. Este proyecto se entrega es en materiales de ferretería y ya el caficultor pues tiene como la oportunidad de ver qué necesidad mayor tiene. También un mejoramiento de vivienda pensando pues en el bienestar de las familias cafeteras de pronto para poder tener como una vivienda digna, sea en su techo, pisos, baños, cocinas, ya también como les menciono de acuerdo a la necesidad de cada caficultor. Y ya proyectos como es el tanque abastecedor de agua, que es un proyecto que se inició a implementar este año de acuerdo pues al tema del verano que hemos estado viviendo, pensando en poder aprovechar esas pocas aguas lluvias que han estado cayendo. También tenemos sistema de aguas mieles que es para hacer todo el tratamiento de todo que tiene que ver con el lavado del café para evitar la contaminación, sistemas sépticos, también están los proyectos de cama biológica, subsidio para compra de guadaña, esto también es una estrategia que hemos trabajado desde el año pasado para el tema de que se ha reducido el uso de agroquímicos para el control de las malezas. Y ya pues otros proyectos que se van desarrollando también como filtros purificadores de agua que ya van dos años que lo hemos trabajado, estos filtros han sido un éxito porque buscamos que las personas puedan tomar el agua directamente sin necesidad de hervir porque muchas veces tenemos de que hervimos el agua pero al hervir esta vale y perdemos unas propiedades especiales y es mejor el tema de filtrar el agua. Entonces por eso hemos estado como trabajando en muchos proyectos que como siempre busca el bienestar de las familias cafeteras. La Policía de Turismo de la mano de la Administración Municipal, la S-Hospital San José entre otras instituciones siguen garantizando el bienestar y los servicios de mejor calidad que brindan el sector hotelero en Aguadas porque muchos visitantes que vienen a conocer este pueblo, patrimonio de Colombia, paisaje cultural, cafetero, quieren llevarse la mejor impresión y eso parte de una buena estadía. Muy importante, Subintendente Isaza, esta actividad que están realizando de visita a estos establecimientos, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es la finalidad? Jorge, pues la finalidad de este control que se está haciendo el día de hoy en el municipio de Aguada en compañía de la Secretaría de Salud del municipio es verificar la documentación que estos establecimientos deben de tener al orden del día. ¿Cómo ha visto el panorama con estos establecimientos? ¿Cuántos tenemos en el municipio de Aguadas dispuestos a alojar a turistas y a propios de Aguadas? En el municipio de Aguadas contamos con 12 hoteles que hasta el momento están todos con su documentación al día. Es decir, que tenemos garantizada de parte de la Policía Nacional también un acompañamiento integral de la mano de la Administración Municipal para que todos nos sintamos seguros, además de las campañas que están adelantando. Jorge, sí, estamos realizando articuladamente actividades de control en compañía de la Alcaldía Municipal, en los colegios, en las terminales de transporte. Estamos cuidando nuestro patrimonio nacional. Es muy importante que todos los establecimientos tengan la documentación reglamentaria al día, además que cumplan con los requisitos mínimos en las habitaciones, además de eso que conozca la campaña contra la explotación sexual en menores. Es muy importante que ellos también lo conozcan. Nancy, ¿te parece importante que se realicen este tipo de ejercicios de control, de verificación, para garantizar a todos que cumplan con la norma? Sí, es muy importante que todos los establecimientos de comercio tengamos toda nuestra reglamentación al día para poder ofrecer un mejor servicio, tanto a propios como a extraños. Es decir, que es un balance positivo en tu establecimiento. Encontraron toda la orden del día. Y cuéntales, ¿dónde está ubicado para que vengan, se hospeden acá y tengan la alimentación también? Nosotros nos encontramos ubicados en la carrera sexta número 505 y claro que sí, por acá los esperamos a todos y es muy importante que todos los establecimientos podamos contar con nuestra documentación, con nuestros servicios al día. Gracias por continuar en sintonía de Teleaguadas Noticias. Les estamos presentando un resumen de los hechos más destacados de la última semana. Recuerden que ustedes, todos ellos, los pueden ver a través de nuestras redes sociales donde todos los días, hora tras hora, les estamos publicando lo que ocurre aquí en la tierra soñada. Y a propósito de los indicadores económicos, estos son los principales precios de las frutas, las verduras y demás que ustedes encuentran en los diferentes establecimientos de comercio. En Teleaguadas Noticias les contamos el precio por kilo de los principales productos de la canasta familiar que pudimos conseguir para nuestros hogares en los diferentes Rubber y Revolterías del municipio. Mango, 6 mil pesos y frijol verde a 6 mil pesos el kilo. Hay una premisa que tenemos desde el canal Teleaguadas y la Asociación Cívica Antena Parabólica y es garantizar que ustedes tengan en sus hogares la mejor conectividad tanto de televisión como de internet. Por eso, en la nota técnica les contamos a ustedes las adecuaciones que estamos realizando por el sector de la carrera quinta para garantizarles a ustedes la mejor velocidad en el internet. Bueno, Televidente, nos encontramos en la carrera quinta con calle 11 en terreno directamente porque Teleaguadas ofrece ese servicio de conectividad a su capa telecomunicaciones y para ello nos acompaña Juan Carlos. Juan Carlos, qué bueno, pues contémosle a los televidentes de Teleaguadas Noticias en la nota técnica. Nos encontramos en este lugar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se está instalando? ¿Qué servicios se está ofreciendo a los televidentes? En estos momentos nos encontramos expandiendo aún más la red de internet JIPUN, internet de fibra óptica de alta velocidad. Hoy nos encontramos en el sector de la carrera quinta con calle 11 donde nos encontramos ubicando nuevas NAV para así poder brindarle a la comunidad aguadeña nuestro servicio. Bueno, hablemos un poco. ¿Qué es precisamente una NAV y qué conectividad va a ofrecer a todos los habitantes de este sector del municipio de Aguadas? Jorge Hernán, una NAV es una caja donde nos permite a través de una serie de fusiones y enrutamiento de hilos habilitar el servicio para 16 usuarios. O sea, esa cajita que ustedes ven en los postes, negra, bien ubicaditas, marcadas con el logo de Azucapa, es una caja que nos permite darle conectividad a 16 usuarios. Bueno, lo importante es que se hace, se cumple como toda esa normatividad, bien organizados los cables, servicio de internet y televisión. ¿Dónde se pueden dirigir los usuarios que estén interesados, Juan Carlos, en este servicio? Porque hay 16 usuarios, cupos, digámoslo así, para personas interesadas. Jorge Hernán, se pueden dirigir a la Asociación SIC Antena Parabólica, allá con nuestra secretaria Marisol, ella les brindará toda la información respecto a los planes, combos y tarifas. Entonces, les hago una invitación a toda la comunidad guadeña que se acerquen y pregunte por el servicio de fibra óptica de alta velocidad. Tenemos planes muy accesibles y tenemos planes hasta de 500 megas. Juan Carlos, las personas que tienen por algún motivo ese servicio de internet inalámbrico, si lo llamamos así, pueden pasarse directamente a fibra óptica, ¿qué deben hacer? Claro que sí, Jorge Hernán, en este momento precisamente para esto estamos habilitando nuevos servicios, para poder dar una cobertura máxima del 100% en Aguadas y la invitación es para que la gente que tenga internet con nosotros inalámbrico y que todavía no se le haya hecho la migración, a que por favor se acerque a las instalaciones y haga su solicitud. ¿Tiene algún sobrecosto? Ya le da mayor información a los televidentes, a los usuarios interesados en tener alta tecnología ya porque la fibra óptica se nos vino ya. Jorge Hernán, no, no tiene ningún costo, para los que están ya usuarios con nosotros es totalmente gratis. Las personas, llamado televidentes, para que las personas se acerquen, Juan Carlos entonces, para que utilicemos el servicio de Azucapa Telecomunicaciones Carrera Quinta con Calle 11. Claro que sí, Jorge Hernán, la invitación se hace extensa a todos los usuarios y a los que todavía no hacen parte de nuestro sistema, a que vengan y adquieran un servicio de alta velocidad. Hoy en día estamos hablando ya de altas velocidades, ya no nos podemos conformar con 5, 10 megas, ya hoy en día se habla de 100, 200, 300 megas y nosotros estamos en esa capacidad de brindarles ese servicio a todos ustedes. ¿Empresas interesadas en tener buenas megas lo pueden hacer? Claro que sí, Jorge Hernán, el comercio, almacenes, gente que trabaje desde la casa remotamente, empresas de contabilidad, etcétera, a todo mundo, a los gamers, tenemos planes muy buenos para esta gente que necesita demasiado ancho de banda. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias, Televidentes, la cámara de Santiago Ramírez, Ramírez, aquí, directamente en la Carrera Quinta con Calle 11, aquí pueden observar ustedes, pasan los vehículos, pasan los colectivos, servicio de Asocapa, telecomunicaciones, en la nota técnica, más información en Teleaguayas Noticias. Vamos llegando a la parte final, a la conclusión de nuestro espacio informativo, no sin antes compartirles a ustedes nuestra visión del ayer, evoquemos el pasado, con Aguadas de la Ayer, Recordar es Vivir, nos vamos a contextualizar de qué fue lo que ocurrió en el año 2015 cuando el Centro de Acción Social o Beneficencia de Aguadas tuvo un lamentable impase como lo fue el incendio de su capilla, una noticia que en su momento lamentamos desde Teleaguayas Noticias y que hoy en día nos sigue doliendo y afectando nuestro sentimiento, pero que, como Recordar es Vivir, se los presentamos acá en nuestra tradicional sección. Recordemos, el incendio de la Beneficencia o Casa de Acción Social, ocurrido el 20 de abril del año 2014, su reconstrucción y el retiro de la Semana Vicentina de municipio de Aguadas en el año 2017. En la Capilla de la Milagrosa de la Semana Vicentina de Aguadas solo sobrevivieron las paredes de concreto. El incendio ocurrido en este lugar en la noche del sábado santo del 20 de abril del año 2014, se originó al parecer por la concentración de gases generada por los cerca de 200 velones depositados a los pies del santo sepulcro en aquel lugar la noche anterior. Al cerrarse las puertas, faltó el aire y el estallido causó que el Cristo del santo sepulcro saltara en la parte de adelante a una banca de atrás donde fue encontrado. Se quemaron las bancas, el altar, las imágenes e incluso las cortinas nuevas que se estrenaron aquella noche. Todo lo de madera se deshizo por las llamas, incluso lo que se había terminado de cambiar por aquellas fechas. Se perdió el sagrario donde se guardaba la reserva del Santísimo Sacramento que milagrosamente no se quemó. Curiosamente, aquel día se tuvo un problema en el municipio con el suministro del agua. Pero acudiría a combatir esta conflagración el cuerpo de bomberos voluntarios de Aguadas en cabeza de su capitán, Didier Acevedo Arias. Sor Margarita Duque Serna, superiora del lugar, agradeció la solidaridad de la comunidad de Aguadeña en su reconstrucción, porque la Teletón que se realizó para tal fin fue todo un éxito. Incluso la comunidad internacional ofreció su valioso apoyo para lograr tal fin. La alcaldesa del momento, Lucida Alba Duque de Gómez, manifestaría a los medios de comunicación que las pérdidas ascendieron a cerca de 150 millones de pesos aproximadamente. Esta hermosa casa tiene más de 100 años de existencia, gracias a la muy recordada Isabel Cristina Estrada que donó esta propiedad para el legado del pobre. Tiempo después, a finales del año 2016, comunicaron a la ciudadanía aguadeña de su retiro del municipio de Aguadas. Todo por la escasez de vocaciones, las religiosas muy mayores en las casas y las necesidades pastorales de la comunidad en Colombia motivaron tal decisión. El 14 de marzo del año 2017, Día del Señor de los Milagros de Buga, a las 12 del día, se celebró la Eucaristía Solemne Acción de Gracias por los 64 años de presencia a las chicas de la caridad en el municipio de Aguadas. Se hizo presente la visitadora provincial de las hijas de la caridad en Colombia para hacer entrega de la casa que habían recibido en comodato a la nueva comunidad religiosa, las hijas del Divino Amor Niño Jesús de Praga. Amables televidentes, es nuestra obligación apoyar el sostenimiento de este lugar y valorar su servicio hacia los más pobres del municipio. Causa nostalgia estas imágenes de recuerdo, porque así fue narrado este acontecimiento en el noticiero Teleaguadas el 28 de abril del año 2014. Este fue un informe y una investigación para el canal Teleaguadas, porque en el aguado de las llaves recordar es vivir. Jorge Hernán Ramírez Torres. Ha sido un panorama informativo muy completo, nos hemos enterado y contextualizado de lo que está ocurriendo aquí en el municipio de Aguadas. Recuerden que este es un resumen semanal que les hacemos, donde periódicamente, todos los días, dos, tres veces en el día, les estamos contando a través de nuestras redes sociales del canal Teleaguadas las noticias más importantes. Así que, ¿cuál es la invitación para que nos sigan? A través de nuestro Facebook, como arroba Teleaguadas, en Instagram y en YouTube como arroba Canal Teleaguadas. Ahí ustedes todos los días se están enterando de estas noticias. Y los martes a las 8 de la noche, a esta hora, nos encontramos para contarles a ustedes este resumen, el panorama informativo en Teleaguadas Noticias. Muy amables, gracias por su sintonía. Que descansen y nos encontramos el próximo martes, 8 de la noche. Tenemos una cita a ustedes y nosotros en Teleaguadas para contarles las noticias más relevantes que pasan en nuestro municipio. ¡Que descanse!